Está siendo una inversión muy grande en cuanto al cambio de tecnología de las luminarias en todo el casco urbano. Bueno, en esta oportunidad, en Barrio Las Ranas, vamos a decir un esfuerzo en conjunto con la propia vecinal que lidera Sergio Prosicciani, hizo un aporte importante para comprar algunas de las luminarias mediante la generación de recursos, como generalmente tienen las vecinales, de rifas, de eventos y demás. Otra parte, nuestro senador Germán Giacomini hizo un aporte importante también y lógicamente otro aporte de la comuna de Empalme. Con eso vamos a lograr hacer todo el cambio de luminaria de sodio a LED, bueno, con todos los beneficios que eso tiene. Primero que aporta una mejor iluminación y por otro lado el ahorro de energía. Así que, bueno, así es como se hacen las cosas, sobre todo en este tiempo donde es tan difícil administrar la economía. Por eso yo siempre agradezco a los vecinos de Empalme que cumplen con el aporte de las tasas comunales, a los comercios del DREI, porque eso nos permite a nosotros, en conjunto con las instituciones, en este caso con las vecinales, con los legisladores, en este caso el senador Germán Giacomini, en otras oportunidades el CACU Cándido, que ha hecho aportes también a la misma vecinal de la RANA. Y siempre, bueno, estamos trabajando por esa senda, ¿no? Son obras que si nosotros las tenemos que encarar solamente llevan mucho más tiempo, más demora. Así que, bueno, contento porque de esa manera vamos cerrando todo este intercambio de tecnologías de luminaria en los distintos barrios del pueblo. Así que, ¿en este tramo cuántas luminarias se colocaron? En este tramo, y tienen que ser alrededor de... que ya se empezó con anterioridad, y debemos estar cerca de la... no tengo un número específico, pero estoy sacando cuenta por las manzanas, cerca de las 40 luminarias en todo el barrio Las Ranas. Y ya se empezó con barrio Santa Coloma también, puede que quede alguna de las cruzadas, pero las generales como Rioja, Maipú, se fueron haciendo, y bueno, la idea es ir cerrando los barrios, y de a poco, bueno, se va haciendo. Raúl, para cerrar, ¿algo más para destacar? ¿Alguna gestión, iniciativa de la comuna? Sí, bueno, estuvimos el miércoles firmando un acuerdo, avalando, bien decir, un acuerdo importante del gobierno de la provincia de Santa Fe, respecto a toda la reconversión de la ruta provincial número 90, desde la localidad de Carrera, hasta la ciudad de Villa Constitución, 20.000 millones de pesos que va a invertir el gobierno de la provincia de Santa Fe, allí tuvimos una reunión en Rosario, con todas las autoridades que somos parte de este carril vial de la ruta 90, donde nos informaron, bueno, que a mediados de noviembre se estaría hablando, abriendo el plego licitatorio para esta obra, con la importancia que esto significa, y con un agregado, nosotros habíamos pedido desde hace mucho tiempo la incorporación de un ítem, que significa una especie, no iba a decir rotonda, no es rotonda, sino una raqueta de seguridad de ingreso del acceso romanelo de nuestra localidad por la ruta 90, una especie de raqueta, porque bueno, va a significar de que le brinde mayor seguridad a los que entran y salen de Empalme hacia la ruta 90, y aquellos que siguen por la ruta 90, ya sean vía la autopista o para el lado de Rueda, Godoy, todo... Mejorar ese famoso desvío, digamos, de la ruta hacia Empalme. Sí, tal cual, eso lo veníamos insistiendo desde el gobierno anterior, nuestros legisladores también, en un par de interpelaciones que hicieron con la Ministra de Obras Públicas, Fran, en la legislatura, pidieron que esto se pueda realizar, porque es muy importante. Se vio en la pandemia eso, que muchos utilizan esta vía, entran por Empalme hacia la ruta 90 para tomar la autopista, ahí se hizo un relevamiento de la cantidad de vehículos que por allí pasan. Hay días donde alcanza los mil vehículos que entran y salen a la localidad por la ruta 90, o sea que eso, bueno, dejó en relieve la necesidad, bueno, y que el proyecto lo hicieron los técnicos de Vialidad Provincial y que, bueno, ahora se dio esta posibilidad que entre en ese presupuesto y la verdad que una alegría para todos nosotros porque, bueno, la misma empresa que va a ejecutar la ruta 90 se va a ocupar de hacer esos trabajos.